En primer lugar, bienvenidos otra vez a nuestra institución educativa. En este año 2017 estamos ya a punto de culminar. Para tal hemos fijado como fecha de clausura, este viernes 19. Entonces aprovecho la presencia de ustedes para invitar a nuestros padres de familia y a nuestros exalumnos y alumnos también que ahorita están disfrutando ya de sus vacaciones. Entonces, la asistencia es a partir de las 8 y media de la mañana que va a llevarse a cabo nuestra clausura de los niveles primaria y secundaria. A partir de la clausura ya que se está dando para este viernes, el profesor López, ¿para cuándo se iniciaría la matrícula? Inmediatamente después, el día lunes 22, ya se está iniciando la matrícula para todos los niveles, secundaria y primaria y para todos los grados. Y hay que aprovechar también e invitar a la comunidad guaralina que estamos gratos a recibirlos aquí a todos los alumnos que quisieran en este año compartir con nosotros las aulas durante el periodo 2018. Ahora, respecto a la ratificación, profesor, ¿cuándo? ¿Igual? ¿En la misma fecha la ratificación? Sí, también, en la ratificación de la matrícula y la matrícula para los ingresantes en el transcurso de esa semana hasta la primera semana de febrero. Sin embargo, profesor, hasta antes de que se inicien las matrículas, se ve que se separan algunas vacantes, sobre todo para el primer grado, primaria o en todo caso para el primer año de la computación secundaria. ¿Esto se está dando al igual que en nuestro colegio? Más que separar vacantes, vienen para darles la constancia de vacante y ellos puedan obtener los documentos de los colegios de donde vienen. Entonces, aquí en el Colegio Andrés de los Reyes no tenemos por costumbre separar vacantes para nadie. Aquí recibimos a todos los alumnos que desean compartir con nosotros las aulas en este año, por ejemplo, 2018. Ahora, ¿cuál es el costo de la matrícula? Como en todas las instituciones educativas, aquí el costo de matrícula es cero. Solamente necesitamos que los padres traigan los documentos que les solicitamos para ratificar y para matricular a los alumnos. Sin embargo, hay un derecho de APAFA, ¿no? Claro, eso ya es el derecho de asociado. Es un monto que se fija de acuerdo a Asamblea de los Padres de Familia que nada tiene que ver en realidad con la matrícula. ¿Cuánto se ha fijado? En el colegio se ha fijado el monto de 20 soles. Pero que también es importante que nuestros padres de familia reconozcan el valor de dicho aporte porque con eso es que el colegio se mantiene. Con ese dinero es que podemos darle un servicio óptimo a nuestros jóvenes, tanto en la reparación de los servicios higiénicos, reparación de mobiliario, etc. Dentro de una serie de necesidades que como institución pública tenemos. ¿Están incluidos los talleres en esos 20 soles? No, los talleres es aparte. Los talleres ya es un pago aparte que tienen que hacer nuestros padres de familia, en este caso que también es la suma de 20 soles, para el mantenimiento de todos nuestros talleres, ¿no? De computación, de electricidad, de industria del vestido y de carpintería, que en este año también vamos a ofrecer. ¿Cuánto es, digamos, la población estudiantil de atraer al colegio en los colegios? En nivel primario y secundario en total tenemos en promedio 1.400 alumnos. ¿Es el colegio que acoge más estudiantes que a nivel de la provincia? Sí, estamos entre uno de los colegios que tenemos la mayor cantidad de alumnos, hecho también que reconocemos y agradecemos a los padres de familia por confiar en nosotros la educación de sus hijos. ¿En los dos turnos es esta cantidad? En sumando los dos turnos, tarde y mañana y los niveles de primaria y secundaria.